Muy buenos días y agradecerles a ustedes, a los medios digitales, a los medios de comunicación que siempre nos dan este espacio para poder informar al ciudadano, al mandante. Pues bueno, ustedes saben que quienes hacemos la... quienes estamos administrando la cosa pública siempre nos vemos con diferentes situaciones porque tenemos órganos rectores de control, ¿no? Como es la Fiscalía, como es la Contraloría, Procuraduría, entes que siempre están pendientes de la administración. Y creo que es de conocimiento, no hay nada que ocultar, los temas son públicos, están en las páginas tanto de la Contraloría y nosotros como personas que hemos sido objetados tenemos también nuestro derecho a poder impugnarnos, impugnar, ¿no? A poder nosotros también presentar nuestra defensa y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros dentro del marco jurídico con los abogados de las diferentes instituciones que nos representan como es el Comaga, como es el AME, son quienes han estado patrocinando nuestra defensa enmarcados en los temas legales, ¿no? Claro, hoy hay un anuncio de que en el Ministerio Laboral tenemos nosotros un impedimento, todavía no hemos sido notificados legalmente, tenemos de ahí 30 días para nosotros también poder presentar nuestros alegatos. Esperamos eso para poderlo presentar. Mientras tanto, nosotros seguiremos, seguiremos trabajando porque la decisión del pueblo, del soberano, y también hay que tener claro, hay que tener claro que nosotros somos por elección popular, hemos sido en las urnas elegidos y también ya existe jurisprudencia sobre estos casos, porque no es el único caso de César Castro hoy, del Cantón Santa Clara, ha existido desde muchos años atrás el tema de alcaldes, prefectos, asambleístas, que han tenido todos estos problemas que de una u otra forma tenemos el derecho a la defensa y eso es lo que estamos haciendo. O sea, aquí no hay un tema de que ya en este momento está César Castro fuera del poder, fuera de la alcaldía, que ya, sí, tenemos una institución que lo hizo la Contraloría, claro, y nosotros tenemos otras instancias en las que nosotros hemos procedido y es por eso que mientras no exista algo en firme, el tema de César Castro como alcalde sigue acá, seguimos atendiendo al público, seguimos trabajando, hoy acabamos de tener una sesión de consejo como siempre lo tenemos cada semana, hemos tratado los puntos que teníamos que evacuar, las notificaciones se las hizo con tiempo, como es en derecho a cada uno de los concejales y claro, tiene todo su derecho también la señora vicealcaldesa, quiere de una u otra forma llegar a la alcaldía, yo le he dicho que espere que ya agarran las elecciones porque esto hay que tener la elección popular, tiene que tener el apoyo del ciudadano, pero bueno, acá a veces creemos de que queremos de un rato al otro porque ya existe alguna documentación, tomarnos ya, a veces también los asesores que tienen, creo que lo hacen malo, un asesoramiento en este momento, crear un caos ante la ciudadanía, tratar de dañar a la persona, pero bueno, creo que yo simplemente les he dicho a la señora vicealcaldesa, al señor concejal, espere, ya llegará su momento, ya vendrán las elecciones y láncese de candidatos a ver si el pueblo, luego de todos estos bochornos que crean, y créanse que también es un tema que la señora vicealcaldesa ya en lo posterior tendrá también que demostrar, la arrogación de funciones, porque creo que la función de ella como vicealcaldesa no era lo que hizo el día de ayer, emitir ya disposiciones para que los directores ya dejen de actuar, para que el talento humano, financiero, el tema de obras públicas, ya dejen de firmar documentación, o sea, esas cosas no se pueden hacer y no se pueden permitir, porque nosotros somos electos por votación popular, y solamente cuando exista algo en firme, vean, César Castro ya no estará aquí sentado y les diré, sí, tienen la razón, me retiro, porque esto es también de caballeros, ¿no? ¿Qué es lo que han mencionado sus asesores jurídicos respecto al proceso? ¿Cómo tienen que proceder y activar su defensa respecto al informe del Ministerio de Trabajo y de Condoleoría? O sea, una vez que nos notifiquen, nosotros presentaremos la acción de protección, presentaremos todo lo que tenemos en derecho, todas las instancias en donde nosotros hemos presentado, donde todavía sigue nuestro proceso, es un proceso que todavía no termina, y seguiremos haciendo uso de lo que la ley nos faculta a nosotros. Bien, respecto al tema del seno del Consejo Municipal, ¿tiene respaldo de los concejales? ¿Qué siente usted? ¿Cuáles han sido los resultados de la sesión que mantuvieron la mañana de hoy? De los cinco señores concejales, los tres señores concejales, apegados a derecho, en libertad de la democracia, nos han dado el respaldo, la solidaridad, porque así tiene que ser, ¿no? Los otros señores, con el debido respeto también, el otro señor concejal, Iván Campos, la señora concejala, vicealcaldesa, Johanna Borja, abandonaron la sesión. Nunca emocionaron ningún cambio del orden del día, simplemente dijeron que ellos no están de acuerdo y se levantaron. Claro, se fueron a sentar a un ladito para escuchar la reunión, ¿no? Pero, claro, ya abandonaron nada más. Respecto a los cinco procesos de contraloría que mencionaba la vicealcaldesa y que están en la documentación, ¿qué sucedió con estos proyectos? ¿Qué ha pasado, señor alcalde? Son procesos que nosotros, como parte de ser administradores de la función pública, estamos en plena fiscalización por los entes rectores. Y creo que eso no solamente le pasa a César Castro. Si ustedes ven, todos los alcaldes, todos los prefectos, todos los asambleístas, juntas parroquiales, tienen proceso y tenemos el debido derecho también nosotros a defendernos, ¿no? A presentar nuestras pruebas y estamos en todos esos procesos y trámites que tenemos que hacerlo jurídicamente. ¿A la población que siente inseguridad respecto a lo que está sucediendo actualmente? Yo pienso que el Cantón de Santa Clara me conoce y me ha dado la oportunidad nuevamente de ser alcalde. Creo que eso es un aliciente, ganar con cerca de mil votos al contendor que quedó segundo. Ese apoyo se ha visto reflejado. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, porque hemos demostrado esa transparencia con la que hemos venido realizando las diferentes obras. Y lo vamos a seguir trabajando. El pueblo de Santa Clara tiene que estar tranquilo y sentirse respaldado, sentirse de que tiene un alcalde que va a seguir trabajando. Más bien, esto es un tema que nos da más fortaleza para demostrar al Cantón de Santa Clara de que acá nosotros vamos a continuar trabajando hasta el último día de nuestra administración porque el mandato democrático se lo tiene que respetar. Esto no se puede vulnerar los derechos de quienes hemos sido electos por votación popular. Para finalizar, señor alcalde, en otro tema, el fin de semana hubo un gran decomiso, una tonelada de droga aquí en ese cantón. ¿Qué decir usted a la población como autoridad? ¿Qué gestiones dará para fortalecer la seguridad en este sector? Bueno, nosotros hemos tenido ya algunas reuniones con el señor gobernador, con el señor de la policía, con el tema de que hacen también el tema de investigación y todo. Siempre hemos estado nosotros al pendiente. Tenemos, en este momento le hemos dicho que el UPC de Santa Clara ya está mal ubicado porque ya hay unas vías que, que de una u otra forma, por ahí, puede irse los, quienes transporten, quienes quieran irse evadiendo a la policía, tranquilamente lo hacen porque ya hay otras vías que le dejan al UPC en la mitad y salen por otro lado, ¿no? De igual forma hemos pedido de que en San José se active, ahí es una parroquia y necesitamos tener ahí la tenencia política, necesitamos tener ahí un patrullero, tenemos ahí una infraestructura que no está siendo utilizada para su fin, que es tener ahí el UPC. Entonces, hemos pedido todo eso y sería algo práctico en esa parte de San José tener un UPC ya activado porque ahí sí no tenemos por ningún lado para que de pronto se puedan desviar estas acciones que de una u otra forma tratan de escaparse para que no puedan tener el control. Así es que esperamos que en los días posteriores vamos a tener una reunión también ya en el tema del Ministerio de Seguridad para que se pueda proveer. Sabemos de que el Paso Puyo, Santa Clara, Atena, Atena, Puyo, Tena, Santa Clara, Puyo, es una de las vías por donde transita todos estos temas que son de carácter de una u otra forma, tanto en el tema de droga, en el tema de tráfico. Señor alcalde, anteriormente hubo una demanda hacia su persona por maltrato físico y psicológico como una funcionaria de la transcomunidad cuando se suponía que había pasado esta situación. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, yo siempre he dicho, y vuelvo a tomar un refrán que decía mi madre, al mentiroso le cría la nariz, o sea, y eso está pasando. Hoy me están dando la razón, jamás hubo un maltrato físico a nadie, yo soy muy respetuoso, al menos de las dignas mujeres, jamás vamos a hacer eso, jamás lo vamos a hacer. Ahí estaban los videos y creo que el señor fiscal, quienes hacen el tema de derecho, hoy nos están dando la razón. Ya los llevaron, los hicieron el tema del examen médico y eso arroja de que nunca hubo un maltrato, nunca hubo ese tema por lo que ellos nos denunciaron aparentemente y luego aparece ya no esa denuncia, sino pusieron otro término en esa denuncia. Y en su debido momento, vean, yo siempre he dicho, yo creo en la justicia divina y creo también en los buenos jueces, buenos fiscales, buenas autoridades que existen que están rigiendo el tema de la ley, que en su debido momento me van a dar la razón. Si yo he manifestado en transcomunidad, he manifestado todos los problemas que se han venido dando, no han sido temas que César Castro se ha inventado. Yo simplemente le he pedido al señor alcalde de Pastaza que abra los ojos, que vea que el transporte, los recursos de los transportistas, del ciudadano, tienen que ser bien invertidos. Y eso creo que ha sido uno de los temas que ha generado toda esta situación, porque creo que todavía piensan que la empresa pública, transcomunidad Pastaza, para ellos significa empresa privada, no, no, están equivocados, es una empresa que le pertenece a los cuatro municipios del cantón, de la provincia de Pastaza. Yo siempre le haré porque los recursos de la provincia de Pastaza, tanto en la prefectura como en transcomunidad, donde somos parte del directorio, y la Municipalidad de Cataza de Santa Clara sean bien invertidos, que sean con transparencia. Gracias. Gracias.